Bueno, siguiendo con la famosa telenovela de Don Walter Araujo, si no te lo ven, está chistoso. Yo vi el video de Walter Araujo el del día viernes, y así, como había dicho en el video antepasado, sí, esas fueron las palabras que dije, la que es vuelve y con tacones altos, y con ayuda de nuestro presidente Nayib Bukele. Ahí están viendo ustedes los tuits. Para variar, Don Walter Araujo no pidió disculpas a 5TV, sabiendo que él tuvo la culpa. Lo único que hizo fue que prácticamente se quedó callado, no dijo nada, solo diciéndole, ay, sí, al pueblo salvadoreño, que lo perdonaran porque no debía de apagar el show. Y eso no tiene nada que ver. Él tenía que pedir perdón por lo que le dijo a 5TV, que es prácticamente la misma situación que hicieron conmigo hace dos años. Pero para variar, con esa prepotencia, creo que vamos a seguir igual. Él va a querer seguir apoyando al HDP de Guillermo Gallegos y al PLL de Alejandro Mason. Si él sigue haciendo eso, prácticamente lo que estamos viendo es que Nuevas Ideas lo quieren hacer igual que el partido Ganga, el partido más corrupto en este momento de El Salvador. Y si ustedes no me quieren creer, ¿cómo puede ser posible que nuestro presidente Nayib Bukele haya ganado la presidencia? Porque él corrió con el partido Ganga, el partido más corrupto de El Salvador. ¿Y por qué me querían bloquear a mí? Solo porque estaba necio hace dos años que yo quería formar el partido. Nuevas Ideas, muchísimo antes que don Federico Anlicker lo fuera a poner al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Ahí voy a hacer un video especial porque depende de lo que se diga o depende de lo que no diga don Walter Araujo para el video que va a hacer el día martes. Así yo voy a seguir diciendo la verdad y sacando de la verdad.